Salimos a pasear con Mish. Acá estamos. ¿Cómo es esto que un gato sale a pasear con correa, pretal, chapita, como si fuera un perro? Más que por moda, por necesidad. Ella te marcó la necesidad de salir a la calle. Sí, tal cual. Vino de la calle, la adoptamos de la calle y siempre quiso volver a salir. ¿Vos qué notabas? Se acercaba la ventana, se acercaba la puerta. Sí, sí, maullaba en la puerta. Desesperada por salir. Y cuando nos íbamos nosotros también nos daba pena dejarla sola todo el día en casa. Entonces la llevamos de vacaciones, la llevo al trabajo. Es una rareza porque viste que los gatos dicen que son muy territoriales, son muy de la casa y les cuesta la salida a espacios diferentes. Sí, sí, pero bueno, con ella depende de su personalidad también. Ustedes hicieron todo un proceso de tenencia responsable, ¿no? Sí, tal cual. Salir con la chapita, con el pretal, con la correa, respetar sus necesidades, no forzarla a nada que la estrese, que no la haga sentir cómoda. Claro, tal cual, sí. Y salimos cuando ella lo decide. Hay días que no... Que no quiere. Que no quiere y... ¿Qué sé yo, los días de lluvia, por ejemplo? A la mañana lo quiere y ella después del mediodía, a la tarde, que se pone lindo el día, se va a la puerta y te mira para salir. En el paseo de gatos es como que el gato guía al humano y, bueno, ella va a ir para el lado que se sienta más cómoda, va a ir para el lado del sol. Por momentos se detiene, se queda... Come pastillas. Como ahora, mirá. Se revuelcan los árboles. ¿Cuánto hace que la adoptaron? Hace cinco años. Ya vino de adulta. ¿Ella tiene ahora cuántos? Seis. Seis. Le pusimos Mish porque no sabíamos si era macho o hembra, pensamos que tenía una casa. Entonces buscamos, la publicamos, buscamos si tenía familia y, bueno, no apareció nadie y se quedó. Pero le decíamos Mish como un nombre genérico de gato. Y quedó. Y le encantó el nombre porque después la llamás y viene. Siempre hay que leer el lenguaje corporal del gato, lo que nos está contando con su cuerpo. Si está así con la colita parada. Ella va con la cola parada, va tranquila, eso es señal de seguridad. Si llega a pasar algo inesperado, algún ruido muy fuerte, capaz un camión la puede asustar o un perro, se le infla la cola, se pone a la defensiva, digamos. Y siempre, bueno, ya se acostumbra, sabe cuál es la puerta de casa y va derecho para casa. Bueno, a diferencia del perro, no te entiende el esperar y cruzar, pero yo con la correa la freno hasta donde puede llegar. Bueno, Rocío, te digo, pasa una cosa muy loca. Estamos recontraacostumbrados a los perros paseando, somos muy perreros, pero no es nada habitual que haya un gato paseando con correa. O me dicen que si lo llevas suelto se va. Y sí, y además no es seguro para ella llevarlo suelto. El pretal y correa lo decidimos por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. Y además, Mish tiene su Instagram, ¿no? No solo es el comentario de los vecinos, sino que además la siguen en redes. Al pasear se nos ocurrió empezar a subir esos videos mostrando cómo paseaba y, bueno, fue furor. La gente está interesada en saber cómo hacer, cómo empecé, si su gato está apto o no para pasear, porque no es algo para todos los gatos. No obligar a aquel gato o gata que no se sienta cómodo con el paseo. O con dejar el espacio de casa. Claro, no hacerlo porque nosotros queremos y no por una necesidad de ellos.